Bienvenidos todos a este subprograma comienza el día esta mañana hermosa que Dios nos permite compartir con todos y cada uno de ustedes será de gran bendición ya que queremos hoy compartirnos solamente con una familia preciosa y un niño con unos dones extraordinarios de 9 años que usted se va a quedar asombrado también hoy tenemos a un ministro de adoración que tiene una voz preciosa su nombre Wilkin Reyes se va a compartir con nosotros y su pastora así que es un programa hermoso vamos levante a toda la familia que este es el día que hizo el señor con ánimo con fuerza con alegría con entusiasmo para enfrentar los desafíos de hoy que ciertamente los vencerás en el nombre de Jesús comienza el día en bendición Bueno bienvenidos todos nuevamente a esta sección de comienza el día y estamos seguros que va a disfrutarla no se mueva porque le prometo estar muy interesante hoy estos programas van a estar llenos de mucho entusiasmo de mucha energía pero sobre todo de la gracia y el favor de Dios quien es que nos permite estar aquí gracias por su fiel sintonía nos sentimos muy muy honrados de que usted nos permita llegar hasta sus hogares con este mensaje de fe de aliento y de esperanza que tan necesario es en este tiempo que estamos viviendo y hoy tengo el privilegio de tener dos invitados muy especiales tengo a la pastora marí fernández bienvenida pastora gracias que bueno y tenemos también al ministro de adoración que viene desde la república dominicana verdad que está pega en estos días por muchas razones amén pues Dios está haciendo cosas maravillosas en esa hermana tierra y es él es Wilkins alaba Wilkins Reyes amén viene para ellos vienen a contarnos los grandes desafíos que Dios le ha permitido vivir verdad y nos están visitando y nos gozamos porque ellos están en el día de hoy aquí con nosotros para promover no solamente el proyecto nuevo de Wilkins sino para saber lo que Dios está haciendo en el ministerio de la iglesia restauración casa de amor que pastorean David Díaz y Marí Fernández así que bienvenidos todos ustedes y bienvenidos también gracias por estar aquí que bueno muchas gracias pastora por abrirnos las puertas y permitirnos estar aquí compartiendo con ustedes que bueno cantas muy lindo muchísimas gracias todo es para la gloria del Señor ay que bueno bueno pastora donde está ubicada la iglesia para beneficio de aquellos que deseen visitarla amén esta iglesia está ubicada en el pueblo de Trujillo en el mismo centro del pueblo aquella es la Muñoz Rivera creo que es la calle estamos allí ya desde hace seis meses que está abierta esa obra obviamente ya nosotros estábamos este pastoreando otra iglesia mi esposo como copastor de nuestra iglesia de restauración casa este sufridos por amor la cual pastorea mi hermana Jenny Montañez y mi esposo era este el copastor de la misma pero entonces ya después de diez años pues Dios nos honra verdad y nos saca pastorea la segunda iglesia pero con otro nombre distinto que se llama iglesia de restauración casa de amor que lindo en el pueblo de Trujillo Alto de Trujillo Alto que bueno y usted está acompañando aquí a este ministro del Señor porque escuché fuera de cámara que es como un hijo para usted cuéntanos lo es para mí él es un hijo porque verdaderamente yo he tenido tantas experiencias con muchos jóvenes y yo sé hermana que cuando Dios nos toca nos toca y nos enseña y la gente se equivoca porque piensa que Dios solamente pasa a mano nuestro Dios nos da a nosotros la manera de sentir y pensar que tenemos que servirle y serle fiel a él y yo desde niña aprendí que Dios pone vergüenza hermana y a mí me puso vergüenza me puso vergüenza desde muy niña y por eso yo todos los jóvenes que se acercan a mi persona verdad pues yo los oriento hermana yo los oriento a seguir y a caminar hacia adelante que ellos tienen que seguir y dejarse llevar por la dirección del Señor no por sus pensamientos ni tener que si vamos a tener novio aquí que si esto, que si lo otro esperar en el Señor es lo perfecto hermana y desde ahí yo aprendí como yo esperé porque el Señor me enseñó a esperar y yo oriento a los jóvenes a que sigan ellos también esperando en el Señor pero no dejando atrás el ministerio que Dios le puso en sus manos muy bien y aquí tenemos un vivo ejemplo que es Wilkin Reyes Wilkin, ¿tú vives en la República Dominicana o vives aquí? estoy residiendo ahora mismo aquí en Puerto Rico que bueno y cuéntame este es tu primer proyecto nosotros tenemos tres discos ya tres discos el primero salió en el 2012 Dios está en control después lanzamos un proyecto para matrimonios titulado Once Through Love y ahora nuestro más reciente proyecto Hazme de Nuevo entonces lo cómico es que tú no te has casado e hiciste un proyecto para matrimonios lo que pasa es que yo ando caminando en fe declarando en mi vida las cosas que aún no son como si ya fuese es que sí, pero eso claro el hecho de que tú no te hayas casado no significa que tú no tengas autoridad para hablar ¿verdad? de matrimonio porque tú has sido influenciado por tus padres, por otros matrimonios y conoces eso es lo que sorprende a la gente me ha tocado tener que predicar y cuando ellos se enteran de que yo no soy casado y que esa palabra lo ha ministrado entonces se sorprende yo pienso que el Señor usa cualquier persona para poder llevar una palabra que impacte a muchísima gente amén, que lindo ¿verdad? pues te felicito tienes una voz muy particular y dentro de lo que es la proyección de tu adoración a Dios ¿cuáles han sido, digamos, tus mayores experiencias que te han marcado y que te permiten exponer así la música? mira, lo que me ha marcado mi vida es cada vez que trato de alejarme de Dios y veo que todo se me complica cada vez más es imposible yo vivir sin el Señor Él es el que constantemente me da la fuerza y cuando viene en ese desánimo a mi vida puedo nuevamente regresar a la casa de mi padre y empezar a hablar allí con Él y renovar mis fuerzas y saber que mi confianza no puede estar puesta en el hombre saber que el único que estar allí para caminar conmigo y perdonar cada uno de mis pecados es el Señor y cuando yo puedo llegar ante Él y sé que Él no me va a juzgar sino que me va a dar nuevas fuerzas nuevo ánimo y nuevo aliento y que te da la bienvenida como hijo amén, eso es lo más importante a veces llegamos como el hijo pródigo todo golpeado, todo maltratado y llegamos ante Él y Él siempre está allí con sus brazos abiertos para abrazarlo tu experiencia ha sido porque bueno hay una vasta audiencia en el día de hoy y hay mucha gente que está viendo y que quizás se han alejado del Señor por cualquier cosa detalles que no tienen que si realmente los analizamos no son importantes pero esas son excusas que tenemos para salir quizás para otro camino y tu experiencia como la de muchos ¿te parece que cuando uno se va al mundo por decirlo así se aleja de los brazos del Señor uno sale todo golpeado y todo tranquilado? claro que sí, por supuesto la historia la vemos en la parábola del hijo pródigo donde este hijo tenía todo en su casa y se va a una tierra lejana dejando la tierra santa de su padre y allí no encontró nada solamente gente que lo maltratase y cuando ya hubo terminado todo lo que tenía nuevamente reconoció que en la casa de su padre había pan en abundancia que lindo nuevamente vuelve a la casa de su padre y su padre lo abraza y lo recibe con gozo le pone el anillo y hace una fiesta por eso es que Dios quiere hacer fiesta en esta mañana que lindo me alegra mucho oír tus palabras porque muchas personas creen que Dios es un anciano con una barba blanca con un garrote esperando que tú falles para golpearte y todo lo contrario Dios siempre estará ahí para ayudarnos sin embargo hay que tomar las decisiones con tiempo porque tampoco mientras hay vida hay esperanza y la muerte te puede sorprender y la muerte si te sorprende fuera del Señor tu futuro es incierto porque es bien importante en vida aceptar a Jesús como salvador y yo le pido al pueblo que siempre entiendan que esto no se trata de una iglesia ni de una pastora ni de un sacerdote ni de una religión esto se trata de la vida de Jesús y cuando nosotros confesamos con nuestra boca pero creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos seremos salvos porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación y esto no se trata de una intención esto es reconocer el sacrificio de Cristo y esto hay que hablarlo claro porque la muerte como que está detrás de la oreja y la gente se puede morir de repente y si no aceptaste a Cristo por más que querramos mandarlo al cielo no es asunto de que nosotros querramos es asunto de lo que dice la palabra bien importante buscar de Dios pastora que usted dice a eso exactamente yo se lo puedo decir porque aunque pues muchos pastores dicen ah tú eres joven soy una pastora joven que bueno yo empecé así también una nena aleluya pero Dios le ha placido enseñarme desde muy niña por eso ahorita expresé como Dios me puso vergüenza hermana porque verdaderamente mi caminar no era fácil tampoco esa es una historia desde niña que es tremenda la cual verdad en otra ocasión Dios abre puertas se dirá de ella pero si le puedo decir hermana que desde que yo acepté al Señor desde el día que yo estaba debajo de un lavamanos y le dije oye Señor si verdaderamente tú estás en mí y tú quieres que yo sea feliz sácame de donde estoy hermana y yo vi la mano del Señor sacarme enseñarme día a día mi caminar puso una una hermana que es mi madre espiritual la cual desde los 19 años hermana yo viajo y canto no soy una cantante renombrada hermana simplemente soy una ministra una adoradora muy linda muy linda que canto de todo el mundo pero Dios me ha permitido viajar muchos países sin un centavo porque nuestro Dios hace como Él quiere pero para eso hermana hay que pagar un precio y ese precio se paga de rodillas ese precio tú tienes que llorar tú tienes que gemir tú tienes que decirle al Señor mira en mí aquí cámbiame que hay en mí que no te agrada quita aquello que no te agrada quita aquello que te molesta que te impide mire mi hermana me puso al lado de una mujer que también desde los 19 años me conoció pero yo ya dos años antes de yo llegar al lugar ella me había visto en una visión y Dios le había dicho cuando yo llegué a este lugar le dijo mírala cuando a quien voy a ver Señor a ella y yo le paso por el frente sin aún conocerla le mostró mi corazón y le dijo tiene el corazón partido en dos llego yo a este lugar y de ahí nunca jamás me he apartado de esta mujer que se llama Sandra Pagán es mi madre espiritual mete candela en el espíritu hermana es tremenda predicadora y me ha puesto vergüenza el Señor hermano me ha enseñado por medio de esa varona que como es caminar en las cosas del Señor como es seguir adelante y hacer lo que Dios quiere que tú hagas que lindo y hoy por hoy aquí estamos y así le pondré vergüenza aquí a mi amigo ¿verdad? pero en las manos del Señor hermano porque vergüenza no es tú coger y maltratar a la oveja hermana ni disciplinarla vergüenza en el sentido que Dios te pone es una enseñanza mira esto es así tú caminas así tú tienes que buscar de Dios tú tienes que dejar esto cuando tú ves la persona que se distorsiona un poco amada tú seguida la coges la coges rapidito tú le dices espérate no, 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 no tú tienes que encaminarte aquí claro Dios te ama Dios reprende pero te va a mostrar y te va a llevar al camino donde tú debes estar eso es así ¿verdad que sí? que lindo claro que sí pregunto pregunto pastora y ahora que usted está pastoreando este joven el nuevo disco se llama Hazme de Nuevo ah pues tiene que ver con eso Hazme de Nuevo ella está hablando de eso y yo no la quería interrumpir pues mire para que el tiempo aprovechar el tiempo el lanzamiento es ahora a finales de este mes a finales de este mes muy bien y quiero decirle que Wilkin está disponible para conferencias para cantar para ministrar y al número 787-392-7934 392-7934 y a través de las redes sociales Wilkin Reyes Wilkin Reyes y allí no van a conseguir de una vez allí no más y eres dominicano de pura cepa dominicano de pura cepa aquí detrás de las cámaras hay una que es mitad puertorriqueña y mitad dominicana ahorita la conocemos sí, claro que sí a veces le sale como lo mucho del mangú arriba bien fuerte sí sí, tan rico ¿verdad? a mí me encanta y que no ese desayuno tan pobre que se come en la república dominicana no, allí el desayuno eso es lo más rico que hay qué cosa más impresionante la gente está equivocada allá hay tanta riqueza tanta riqueza no de dinero sino de gente de donde de todo de abundancia yo amo mucho esa tierra allí lo más que me gusta es que la gente está preparada para vivir cualquier tiempo ellos no tienen problemas y siempre se sonríen si no hay celular está todo bien si no hay carro está todo bien y si no hay luz está todo bien también es verdad es verdad que lindo nos ayuda el señor a ser así agradecido en todo ha sido un placer pastora la tenemos que volver a traer para que nos dé el testimonio gracias la felicito muchas gracias por acompañar y por disipular aquí a este ministro el señor adelante sé que Dios tiene grandes cosas para ti tienes una voz espectacular esperamos tenerte en la casa también recuerde hazme de nuevo su tercera producción puede llamar al 787-392-7934 Wilkins aquí tenemos un Wilkins puertorriqueño y ahora tenemos al Wilkins Reyes que se silba el señor muchas gracias y bendiciones gracias adelante señor director síguenos en twitter.com slash Wanda Rolón o en facebook dale like a apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos llenos de la bendición de Dios Tengo que agradecerle a Dios que te conocí justo cuando todo en mí se tornaba gris y en tus ojos y en tus ojos el amor que necesitaba y corrí detrás de ti detrás de ti ese día ese día con anillo en mano te pregunté si querías ver a mi lado cada amanecer el tiempo fue confirmando que lo nuestro era de Dios y dijiste sí y dijiste sí mi princesa compañera cada día de amar te ha valido la pena con sus dichas con sus pruebas a tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día me enamoro más de ti mi princesa compañera cada día de amar te ha valido la pena con sus dichas con sus pruebas a tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día me enamoro más de ti mi princesa ese día con anillo en mano te pregunté si querías ver a mi lado cada amanecer el tiempo fue confirmando que lo nuestro era de Dios y dijiste sí y dijiste sí mi princesa mi princesa compañera cada día de amar te ha valido la pena con sus dichas con sus pruebas a tu lado a tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día me enamoro más de ti es mi bendición por amarte por amarte así el hombre que soy yo soy por ti mi princesa compañera y cada día de amar te ha valido la pena con sus dichas con sus pruebas a tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día me enamoro más de ti cada día me enamoro más de ti con sus padres con sus padres con sus padres y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales síguenos en twitter.com slash WandaRolón búscanos en facebook.com slash apóstol WandaRolón véanos en youtube.com slash WandaRolón y también en fimeo.com Hay personas que se inspiran cuando ven el sol, la luna, la belleza Y eso es cierto, porque todo lo que vemos Dios lo creó Pero hay personas que cuando hablan, definitivamente imparten esa chispa Y me refiero a la doctora Liz Millán, adelante doctora Gracias pastora Huanda Y un saludo a toda esa gente maravillosa que está en contacto con Comienza el Día Hoy quiero sembrar en ti una palabra Una palabra que fue escrita por el apóstol Pablo Él dijo, renueva tu mente en Cristo Sabes que tú eres resultado de lo que tú piensas Ya se ha descubierto que la forma en que nosotros nos sentimos Necesariamente no es producto de las cosas que nos pasan Necesariamente no es producto de las circunstancias Si has tenido una pérdida o si alguien te ha hecho algo La forma en que nosotros nos sentimos Tiene que ver con la manera en que nosotros interpretamos esas experiencias Cómo las filtramos Así que como dice el refrán popular Todo es del color del cristal con que se mire Walter Rizzo, el autor psicólogo que más libros ha escrito en Latinoamérica Dice que con la mente tenemos el poder De crear la más deslumbrante belleza O la más devastadora destrucción Quiero retarte en esta hora A que tú elimines de tu vida Todo lo que son esos absolutos negativos Cuando hablamos de absolutos negativos Nos referimos a cuando tú empiezas a decir Jamás lo voy a lograr Yo no puedo Siempre me pasan a mí las mismas cosas Siempre me voy a equivocar Jamás llegaré a mi meta No, es importante que tú pienses positivamente Claro está, sabemos que los pensamientos negativos Llegan sin que uno los invite Eso es como cuando tú vas a un buen restaurante Al aire libre Y estás comiéndote un banquete Y de momento comienzan a llegar allí moscas Esas moscas tú no les referiste que vinieran a tu plato A nadie le gustan las moscas Vienen allí a dañar tu banquete Tu exquisitez La bendición que Dios ha puesto a tu mesa Los pensamientos negativos son como esas moscas Pero cuando las moscas vienen a tu plato ¿Verdad que tú tienes una respuesta natural a espantarlas? Eso mismo vas a hacer con el pensamiento negativo Vas a espantar ese pensamiento negativo Le vas a decir pensamiento negativo No te quiero aquí En nuestro lenguaje espiritual Tú vas a afirmar Yo te reprendo Pensamiento negativo Todo lo que viene a quitarme mi gozo Todo lo que viene a quitarme la paz Que esté en mi mente Te vas ahora mismo Y una vez que cancelas Ese pensamiento negativo Vas a traer a tu mente Un buen pensamiento Si se te hace difícil encontrarlo por ti mismo Y por ti misma Entonces utiliza la palabra de Dios Si el pensamiento negativo que llega a tu mente es Económicamente estoy mal Tú te vas a recordar Que en la Biblia dice No he visto justo desamparado Ni su simiente Que me endigue pan Si tú te tomas con un pensamiento De que estás deprimido De que estás triste Y estás destruido Porque alguien significativo te abandonó Te dejó Se fue de tu vida Tú vas a afirmar lo que dice la palabra Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá Si los pensamientos que te están ahogando Son pensamientos de temor Pensamientos donde crees Que algo malo te va a pasar Tú vas a afirmar lo que dice la palabra De que ningún dardo forjado Contra ti prosperará Vas a decirte que tú puedes Caminar por el fuego Y no te vas a quemar Que tú vas a poder caminar Por las aguas Y no te vas a ahogar Si los pensamientos que llegan a tu vida Son pensamientos que tienen que ver Con el pasado Con heridas del pasado Con cosas que tienen que ver Con tiempo atrás Tú te vas a recordar Lo que dice la palabra He aquí Todas las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Lo que pasó Ya pasó Y Dios Restaura Lo que pasó El apóstol Pablo También decía Que él tomaba todo pensamiento Y lo ponía cautivo A la obediencia a Cristo Que lo que pensaba Era en todo lo puro En todo lo justo En todo lo amable En todo lo que había Virtud alguna Si algo digno de alabanza En eso él pensaba Y quiero creer contigo En esta mañana Que en eso vas a pensar Tú también Síguenos en Twitter.com Slash Wanda Rolón O en Facebook Dale like a Apóstol Wanda Rolón Y comienza el día Con mensajes positivos Llenos de la bendición de Dios Buenas noticias Ya puedes descargar En tu teléfono celular iPhone La nueva aplicación De Wanda Rolón Ministries Visitando tu App Store En Search Escribes Wanda Rolón Y oprime descargar Y así podrás tener Tu aplicación Completamente gratis Disponible también En la plataforma Android En el Play Store ¡Qué bendición! Riega la voz Y descarga tu aplicación ya Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes Redes sociales Síguenos en Twitter.com Slash Wanda Rolón Búscanos en Facebook.com Slash Apóstol Wanda Rolón Véanos en YouTube.com Slash Wanda Rolón Y también en Vimeo.com Slash La senda antigua www.alava.org www.alava.org El silencio El silencio me robaba El sonido de mi voz Y una herida muy profunda Que golpeaba el corazón Cuando pensé que mi mundo Se derrubaría Caí de rodillas a tus pies Y llorando te dije así Recoge los pedazos de mi vida Ojalá parerro Y hazme de nuevo Te pido que hoy sanes mis heridas Porque no puedo Siento que muero Mi alma está llorando por tu amor Fíjate un solador Réstorame Y aunque me duela Rómpeme Y hazme de nuevo Yo creía que el dolor Nunca se iba a terminar Y como aguanté las manos Se me iba la esperanza Cuando pensé que mi mundo Se derrubaría Y de rodillas a tus pies Y llorando te dije así Coge los pedazos de mi vida Ojalá parerro Y hazme de nuevo Te pido que hoy sanes mis heridas Porque no puedo Siento que muero Siento que muero Mi alma está llorando Por tu amor Fíjate un solador Réstorame Y aunque me duela Rómpeme Y hazme de nuevo Y aunque me duela Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo El programa Mañanero de Comienza el Día Agradeciendo a Dios ¿Verdad? Que lindos testimonios Que lindas alabanzas Que lindo Todo lo que Dios está haciendo En la vida De tantas miles de personas Y que podamos traer Siempre un testimonio Compartir eso con el público Para mí Es gratificante Ya que de eso se trata De compartir las buenas noticias Y estamos viviendo Una sociedad Que mucho dice Que está enferma Y no es tan distante De la realidad Pero en medio De tantas situaciones adversas No es menos cierto Escuche bien Que hay familias Que se están dedicando A levantar a sus hijos En el temor y conocimiento De la palabra Y eso es precisamente Lo que queremos mostrar hoy Una familia hermosa Son unos padres Que están enteramente Dedicados A levantar a su hijo Correctamente Educarlo bien Porque la mayor riqueza Que nosotros podemos darle A nuestros hijos Es esa formación Es esa educación Los valores Que no se enseñan En la escuela Los valores No se enseñan En la escuela Se reafirman En la escuela Pero los valores Verdaderos Se enseñan En el hogar Así que para mí Es un placer Presentar a Franklin Rodríguez A Nirma López Quien vienen a acompañar Al predicador Que se llama Frank Isaías Rodríguez López Que hizo su estreno Recientemente ¿Verdad? En la iglesia Predicándole A toda la iglesia Y fue impactante Así que Buenos días Gracias por venir Tempranito de la mañana Guapísimo Que está Frank Isaías Papá Cuéntame Que es tener Y mamá Este niño Prodigio con ustedes Cuéntenos Como ha sido La experiencia Para nosotros Ha sido Un honor Y un privilegio A mí me dijeron En un momento dado Disfruta cada etapa De tu hijo Porque son bien distintas Y van a pasar bien rápido Y involúcrate con él En todas las cosas que haga Y así lo hicimos También me dijeron Y nos dijeron A mi esposa y a mí Este niño Dios te lo está entregando En total santidad Y él espera algún día Que así mismo Tú se lo devuelvas Y nosotros Tomamos esas palabras Muy en serio Y desde el momento En que decidimos Unirnos al Señor Para que el Señor Nos diera un niño Nos diera la oportunidad De ser padre Se lo dedicamos a él Y así lo hemos hecho Para la gloria Y la honra del Señor Pues hemos criado Un hijo en el temor de Cristo Y como yo le he dicho siempre Amar a Dios Pues sobre todas las cosas Y ya tú vas a ver Que todo te va a salir bien Que lindo Hermana Nilma Que lindo Ustedes tienen un solo hijo El solito Es que no pudieron tener más hijos No No lo decidimos así Nos quedamos con su hijo Podrías tener más hijos Pero decidieron tener uno solo Muy bien Muy bien Entonces aquí Pues la bendición es Este joven Desde que pequeñito Ustedes lo vienen instruyendo Tanto en lo secular De la educación Escuela Él es muy responsable Con sus estudios Entonces en lo espiritual ¿Cómo ha sido esto Este Nilma? Desde pequeño Él está en la iglesia ¿Verdad? Nosotros Y siempre mostró Como interés En las cosas de Dios Oh sí Sí porque a veces uno tiene el mejor deseo Pero los muchachos Como que no están en eso todavía Hasta que le llega su momento Porque uno lo instruye Y en su momento siempre va a estar Pero en el caso de Frank Isaías Pues uno nota Que él como que le apasiona Las cosas del Señor Amén Amén Él siempre está haciendo muchas preguntas La última fueron los otros días Pregunta Papá Si Judas se hubiese arrepentido ¿Jesús lo hubiese perdonado? Eso fue de camino Al colegio Él está siempre Preguntando Indagando Muchas preguntas así profundas Muchas preguntas profundas Sí son preguntas profundas Y que requieren Una contestación responsable Muy bien Exactamente Y con conocimiento Bueno pues vamos a hablar aquí Con Frank Isaías Qué lindo tus papás Qué bendición Tener a unos padres Como los que tú tienes Que se han ocupado de ti En todo Ahora hablo con el predicador Cuéntame Qué se siente tener El llamado La gracia Y el favor que Dios ha puesto en ti Porque es donde Dios Cuéntame Bueno apóstol Primero le quiero dar gracias Gracias a Dios Y reconocer que la gloria Es completamente de Dios Amén Y también quiero dar las gracias A mis papás Que me han dado Esta crianza hermosa Y este llamado a Dios Es muy especial Es una oportunidad única Le agradezco mucho a Dios Por eso Y también Yo me meto con Dios Porque yo sé que Algún día Él nos va a buscar Y vamos a ir al cielo Todos los que quieran en Él Y entonces ¿Qué tú haces? Tú oras Tú cantas Cuéntame Siempre Siempre que me duermo Cositas así Que mi papá haga trabajo Cosas así Pues siempre oramos Que todo salga bien Le ponen todas las cosas En las manos al Señor Claro Muy bien Entonces Sé que te estrenaste recientemente Y yo quise traerte Para que todo el mundo te conozca Porque tú tienes nueve años Exacto Y predicas desde antes O sea Compartes con los niños En la catedral Porque tú estás en la catedral De nuestra iglesia Y siempre te has destacado Como que tenés el liderato Eso tú siempre lo has traído Apóstol Primero cuando era Pebecito Ajá Y era más joven Ni siquiera me acuerdo Pero mi papá me dijeron Que mucha gente Pastores Y cosas así Dijeron que Que tenía un llamado de Dios Y la La El reciente culto de niños El 27 El viernes 27 de marzo Oye Se acuerda hasta del día Muy bien Muy bien Qué lindo Te tocó predicar Sí Y ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema que tú trajiste? El plan de Dios no se puede cambiar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y entonces Ya yo sabía que tenía el llamado de Dios Y luego cuando El pastor Pichi El pastor Pichi Sí De la catedral de los niños Me invitó a que Predicara Muy bien Y entonces Primero le quiero dar gloria a Dios Porque la gloria es completamente de Dios Sí señor Y él me Y cuando Estábamos hablando así Como Separadito Un viernes Sí Él me dijo que iba a ser El principio de mi ministerio Y la segunda vez que Que alguien me lo dijo Fue usted Un día que yo vine aquí Sí señor Sí señor Que ha sido una experiencia Muy buena Y le agradezco a Dios Por todo lo que me ha dado Y también a mis papás Por la crianza que me han dado ¿Te sientes un niño diferente? Sí Sí Pero compartes con tus amiguitos En la escuela En cuanto a tú Eres normal O sea juega Sí soy normal Disfruta Porque es bueno que la gente sepa Que no es que te tienen aislado Tú eres un niño normal Que tienes una vida de niño Completa Aunque tenga el llamado de Dios Puedo seguir teniendo Una vida normal Claro Claro Qué bueno Eso es importante O sea que disfrutas todo Lo que Dios te permite hacer ¿Te gustan los deportes? Sí Ahora mismo me Me pusieron en una clase Hace poco ¿De qué? De arco y flecha Ah eso es bueno Porque un arquero Tiene que ser Eso es hasta bíblico El señor Atense El arco y la lanza Muy bien Muy bien Eso es bueno Bueno ahora yo quiero Frank Isaiah Seguramente el señor director Nos va a poner un poquito De la predica que tú hiciste En la iglesia Pero quisiera que te dirijas A esas Ahí en esa cámara Hay bastante gente ¿Verdad? Y necesitan Como que un consejo Porque tú sabes Que los niños Necesitan tanto Y tú has tenido La bendición De tener unos papás Tan buenos Tan lindos Que son tan responsables Porque lo que la gente No sabe Es que un día Le va a dar cuentas A Dios Porque los hijos Son herencias No nos pertenecen Dios no los dio A nuestro cuidado Y tú tienes Esa bendición Y me gustaría Que hay papás Verás Que necesitan Un consejo tuyo Como hijo Aunque tú tienes Nueve años Tú tienes en ti La experiencia De haberte levantado Y estarte levantando Porque todavía te falta En un hogar Que te han dado Unos cuidados especiales Quisieras tú Aconsejar a esos papás Que no saben Qué hacer Están allí En aquella camarita Están Adelante Bueno padre Yo les quiero recomendar Que si hay alguna cosa Que no sepan Si es bueno o malo Que se metan Se metan con Dios Y eso implica Leer la palabra Porque la palabra Es la palabra de Dios Por eso es que Casi todos los cristianos Le dicen la palabra Tienen que leer La palabra Como Dios Como Dios Me puso la palabra Aquel día El viernes Que Ustedes padres Deben aprender De Dios Y meterse con Dios Para poder defender A los niños Porque hay gente Que no se da cuenta Que si contaminan A una sola persona Contamina Una generación entera Porque Si uno contamina A un niño Y el niño Aprende a hacer Perspectiva de género Que eso es horrible Una gente Que está haciendo Cosas del diablo Y deja que Se meta en ello Pero Si ustedes Dejan que eso Pase con un niño El niño Se lo va a decir Al hijo Y luego el hijo Se lo va a decir Al hijo Y luego así Hasta que toda una generación Está contaminada Contaminada Así que padre Yo les recomiendo Que ustedes Se metan con Dios En estos tiempos Tan difíciles Porque están Tratando de Contaminar A los niños Porque saben Que somos La próxima generación Santo Jesús Muy bien Precioso Eso está bien bonito O sea Que tenemos que cuidar Lo que le damos A nuestros hijos Y lo que le enseñamos Porque eso se va a perpetuar O sea De generación En generación Y yo creo firmemente Que lo que tú recibiste Frank como papá Ahora con tu esposa Y con tu familia Pues lo estás transmitiendo Aquí a Frank Isaías Que bonito Y yo sé que él Verá Poquito a poco Ahí va a estar predicando Así que para nosotros Será un gran honor Mostrarle Una porción Del mensaje Que predicó Frank Isaías En nuestra iglesia Que lo hizo Con mucha libertad Jesús dijo Deja a los niños Venir a mí Y ese dejar Implica que alguien Los quiere retener Que alguien Los quiere aguantar Suéltale los niños Al Señor Pero como los podemos Soltar al Señor Como muy bien Dijo Frank Isaías Ocúpate papá y mamá Primero de aprender Para luego enseñar Sé tú Modélale con tu ejemplo Escudriña las escrituras En ellas parece Que está la vida eterna Búscale al Señor Ayuda a tus hijos A levantarse En un lugar Donde haya El centro Sea Dios En la vida De todos Y ya tú verás Que como esta familia Que no es que No pasemos lucha Todos tenemos lucha En el mundo Tendremos aflicción Claro que sí Pero debemos confiar Porque Jesús venció Y nosotros también Así que Muchas gracias A estos padres Maravillosos Gracias a vos Y estamos para servirle Y de este jovencito Frank Isaías Estaremos escuchando Próximamente Así que vamos a pasar Con ese segmento especial Donde Frank Isaías Nos predica Con poder y gloria Ya puedes ser parte De la gran familia Del programa Comienza el día Entra a Facebook Y te mantendrás informado De todos los detalles Dale like Y comienza el día Bendecido Así que le bendiga Hermano Así que le bendiga Amá Hermano Yo soy Frank Isaías Y hoy me toca Esta predicación De esta noche Primero yo Quiero pedirle Gracias a Dios Que me ha permitido Estar aquí En esta hermosa Predicación También al Pastor Que tener la confianza De invitarme A predicar Y también a mi familia Que puedo venir aquí Primero hermano En este culto Yo les quiero pedir Que se pongan de pie Y vamos a adorar Al Señor Porque Él es merecido De toda gloria Y toda honra En el nombre de Jesús Si usted tiene Alguna enfermedad A la velo Si tiene un problema De finanzas Alávelo Si aunque sea Está bien Alávelo Solo aláve el Señor Y ya Alávelo Si tiene algún problema Alávelo Si tiene cualquier cosa Alávelo Si está pobre Alávelo Si está rico Aunque sea Alávelo Alávelo Por cualquier situación Porque Él es merecido Toda la gloria Toda la gloria Toda la honra En la mitad En medio De la alabanza Señor Vamos a adorarlo En el nombre De Jesús Señor Vamos a dar un fuerte aplauso Les pido que se queden De pie Y que busquen En su Biblia Génesis 1 27 al 28 Cuando tengan ese versículo Digan amén Gracias Señor Te la vamos Señor Gracias Señor El tema de este De este culto es Plan que no se puede cambiar Ya tienen el versículo hermano Y dice Y creó Dios Al hombro de su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Frutificad Y multiplicados Llena la tierra Hermano Cuando Dios Crea al hombre Vio Primero Crea a los animales Luego crea al hombre Vio que todos los animales Tenían pareja Y vio al hombre solo Así que Dios dijo Que tenía que ser una pareja Y ahí fue que hizo A Eva Y ahí fue que creó A la mujer Y luego Los bendijo Dios Y les dijo Que se fortificaran Y se multiplicaran Para que así Podríamos llenar La tierra Si Dios no hubiera Hecho ese mandato No estuviéramos aquí Y ese es el diseño Original de Dios Se pueden sentar Se pueden sentar hermanos Hermano Ese es el diseño Original de Dios Varón y hembra Porque Si no hubiera hecho Varón y hembra Ni siquiera Estuviéramos aquí Porque el diseño Original Hizo que Pudiéramos llenar La tierra Primero voy a hacer Una oración Padre en nombre De Jesús Te adoramos Te bendecimos Te glorificamos Señor Gracias que nos ha permitido Estar aquí Señor Yo te pido Que tú bajes A esta iglesia Señor Y que La palabra Que van a escuchar Estos hermanos Llega a sus corazones Y los toque fuertemente En el nombre de Jesús Amén Hermano Tenemos que llenarnos De Dios Para poder conocer Quien es Dios Y Y Lograr Y que Y que lugar Ocupamos En la creación Nosotros tenemos Que conocer De Dios Para poder saber Quien es Dios Si no conocemos De Él No vamos a saber Quien es Si no leemos La palabra No vamos a saber Quien es Si tú no lees La palabra Esa es la palabra De Dios Él te explica Quien es Y te explica Todo lo que pasó Él te explica Hasta la creación Si Si usted No lee la palabra Usted va a decir Quien es ese Dios Usted tiene que Reconocer a Dios Leyendo la palabra Dios no se equivoca Cuando hace algo Siempre el resultado Te da Será bueno Y tendrá un propósito Todo lo que Dios cree Tiene un propósito Por ejemplo Dios creó Al lechón Y si el lechón No podríamos comer Un lechón en Navidad Dios creó Dios creó A los animales Para que podiéramos comer Que yo a las plantas Para que podiéramos respirar Y más que todo Creó a la tierra Para que podiéramos vivir en ella Todo lo que Dios creó Tiene un propósito Y también Nosotros los cristianos Nosotros tenemos un propósito Tendremos que llevar La palabra de Dios Para que luego Cuando Dios suene Las trompetas Todo el mundo Vaya al cielo En Dios y su creación No hay confusión Todo tiene un diseño Definido En Dios Y la creación Él no hizo Nada con confusión Dios no creó Con confusión Pero Satan No quiere hacer Con confusión Porque quiere hacerlo En contra del diseño Original Dios quiere Yo Satanás ahora mismo Está poniendo En la escuela A perspectiva de género Porque Dios Porque Dios quiere Confundir a la creación De Dios Él quiere que nos Apartamos de ella Por eso es que Él está confundiendo A los niños Y lo está poniendo En la escuela Porque Él sabe Que los niños Somos la próxima generación Sobre la unión Del hombre Y la mujer Hay una bendición divina Que hace posible Que se llene la tierra Y que alcancemos Todas las bendiciones Que Dios tiene Para su creación Esto está ligado A la obediencia Y nunca debemos Retar a Dios Cuando Dios Creó el hombre El diseño original Dios creó Hombre y mujer Y le dio Esa bendición Tan hermosa De que pudiéramos Multiplicarnos Si Dios no hubiera Hecho eso Nosotros ni Se tiríamos Hubiera creado Adán y Eva Y no hubiéramos Hecho nada Por eso es Que Dios Hizo el diseño Original Dios lo hizo Y dijo Que se multiplicaran Y multiplicáramos Y que llenáramos La tierra Es por eso Que Dios Hizo el diseño Original Y Satanás Ahora quiere venir Y confundirnos Para que no lo Hacamos Y nos apartemos De Dios Y luego nos Vayamos al cielo Es simple Lo que Satanás Quiere confundirnos Pero Ustedes padres Que están aquí Tienen que Escuchar Y dedicarle Que sea cinco minutitos A su hijo Para explicarle Que perspectiva de género Porque ahora mismo Puede estar en la escuela En la radio Hay una Explicaron que había Una muñeca especial Tenía cuerpo de nena Pero tenía la parte Privada de los hombres Satanás Está controlando Esa gente Para que Para que Confundamos A los niños Pero ustedes Para que están aquí Tienen que entender Que tienen que Defendernos Porque Satanás También También quiere Que retemos A Dios Es por eso Que el obedecer A Dios A nosotros Los niños Nos da seguridad Y una atmósfera En nuestro hogar De amor Que nos ayudará A conocer Más del plan De Dios Cuando ustedes El diseño El diseño original De Dios Dios hizo Al hombre Para que se casara Con la mujer Pero Satanás Quiere venir ahora Y confundirnos Para que nos casamos Hombre y hombre Y mujer y mujer Eso nunca Nos vamos a multiplicar Porque Satanás Nos quiere confundir Y que nos vayamos Al cielo Por eso Lo está poniendo En la escuela Para convertir A los niños Y que necesitamos Más Y que también Nos vayamos Al cielo Satanás Quiere confundirnos Ese es su plan Pero ustedes Padres que están aquí Tienen que estar Atentos a esta palabra Porque tienen que Defender a los niños Padres E iglesia Ingeneral Es importante Aprender de Dios Y tener la mente De Cristo Porque nosotros Sus hijos Somos el reflejo De ustedes Si ustedes Un ejemplo Mi papá y mi mamá Se ponen a pelear Entonces yo voy a aprender A pelear Porque yo soy El reflejo de ellos Pero como está pasando Ellos se aman Y se quieren Pues yo voy a parar Y querer Y querer Si ellos Si ellos saben De Dios Yo voy a saber De Dios Por eso es que Ustedes padres Tienen que escuchar esto Tienen que aprender De Dios Para poder defendernos Para poder casarnos Algún día Y para poder Escoger bien A mi pareja Debo tener Una buena enseñanza En mi hogar Para nosotros Elegir bien Cuando seamos grandes Una pareja Que sea correcta Para nosotros Necesitamos Una buena enseñanza En el hogar Porque si No nos enseña En nuestras casas Podemos escoger Por ejemplo A mi Yo puedo escoger A una mujer Que sea Está borracha Pero no podemos Hacer eso Ustedes deben Dernos una enseñanza Nos deben defender Porque estamos en un tiempo Que estamos en peligro Ustedes padres Atentos a esto Deben defendernos Por eso Eso es por eso Que deben aprender De Dios Para poder defendernos Recuerda Puedes ver Nuestras predicaciones A través de Youtube.com Slash Wanda Rolón Espero que hayan disfrutado Este programa Tan hermoso Donde tuvimos No solamente La participación De una familia Digamos normal Una familia hermosa Que dentro De su lucha Y su batalla Han podido Criar un niño En el temor Y conocimiento De la palabra Y todavía a los nueve años Ya están viendo Los frutos También muchas gracias A Wilkins A Pastora A todos los que nos compartieron Con nosotros El programa de hoy Y a usted Querido televidente Que sabemos Que con tanto amor También nos permite Estar en sus hogares Recuerde que la gracia Y el favor de Dios También entra en sus hogares A través de las ondas televisivas Porque el poder de Dios No se limita A este espacio Sino que trasciende Y hoy es día De sanidad Hoy es día De nuevas fuerzas Hoy es día De liberación Y hoy es día De declarar El señorío De Jesucristo Sobre tu vida Recuerda que el cielo Y la tierra Pasarán Mas su palabra No pasará Ciertamente Y hoy más que nunca Decide Creerle a Dios Vamos a orar Recuerda que Puedes solicitar El libro De las promesas Con mucho cariño Te lo enviamos Por correo Escribiendo al Vox 24 Toalta Puerto Rico 00954 Y si Dios Pone en tu corazón Enviar una aportación Para el manejo Y franqueo Lo agradeceremos Profundamente Ya que eso nos permitirá Alcanzar a otros Con esa literatura Que trae edificación Son miles Los que lo han recibido Ya Y le damos las gracias Al señor Por esa bendición Que podemos compartirla Con todos Y cada uno De ustedes También recuerda Que el número Que aparece en pantalla 787-730-5880 Es una línea De bendición Queremos Bendecir tu vida Como solamente Dios puede hacerlo Padre bendice La audiencia Gracias Por el privilegio De compartir Con todos Y cada uno De ellos Declaro sobre La vida de ellos Gracias Favor Y bendición En el nombre De Jesús Amén Y amén Hasta el próximo programa De Comienza el día Bendiciones